22.2 millones de personas de los 29 millones de habitantes de Yemen dependen de la ayuda humanitaria internacional para sobrevivir, advirtió la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Dicha cifra representa un aumento de 1.5 millones de personas en los últimos seis meses debido en gran parte al recrudecimiento del conflicto armado en el país árabe y el amenazante brote de dipteria. La República de Yemen ha permanecido sumida en el caos desde septiembre de 2014, cuando las tropas rebeldes Houthi tomaron el control de la sede del gobierno, el aeropuerto, escuelas y varios edificios públicos de Sana'a, obligando al presidente Abd-Rabu Mansur Hadi Awir. Se estima agregó la Coordinación de Asuntos Humanitarios que al menos 11.3 millones de yemenitas necesitan urgentemente algún tipo de asistencia o protección, un incremento de más de un millón de personas en referencia a junio pasado. Según la Organización Mundial de la Salud, un total de 13.645 personas han muerto, más de 50.000 han sido heridas y más de 2 millones han sido desplazadas de sus hogares en Yemen desde que la coalición árabe intervino en 2015. Notimex.